Buenas tardes, bienvenidos a esta teleconferencia especial acerca del dólar y los inmuebles y las perspectivas de ambos. Fíjense que la evolución del dólar desde 2006 hasta el 2008 la podríamos, perdón, hasta 2009 la podríamos dividir en dos partes. La primera parte una tendencia estable de la divisa hasta aproximadamente abril de 2008. Luego el recorte que fue más que nada una intervención del central como castigo al campo por la crisis del campo y los paros que estaba haciendo este sector. Pero fíjense que a partir de octubre de 2008, punto que coincide con el inicio de la crisis internacional, una fuerte suba de la divisa norteamericana se da. Y principalmente se da porque la gran parte del mercado se va a buscar en el dólar un resguardo del valor, gran parte del mercado local. El mercado hoy en día, más que nada por lo que ustedes podrían ver y apreciar de las diferencias entre ADRs y acciones locales, está todavía vislumbrando una devaluación y el mercado la está pensando aproximadamente para después de las elecciones. Fíjense que las reservas internacionales presentan una tendencia similar hasta la misma fecha que mencionamos recién, hasta principios de 2008, marzo de 2008 para ser precisos. El central se dedicó exclusivamente a acumular reservas, tendencia que como pueden ver en el periodo post-2008, en el gráfico de la derecha, pueden ver que se mantuvo bastante estable. Es decir, dejó de estar esta política de acumular reservas para pasar a mantenerlas. Fíjense que las tasas deberían tener un comportamiento similar a la devaluación del dólar, sin embargo, se mantiene en este momento, la tasa de batlar, se mantiene por debajo del promedio de 2008 y del promedio de 2009. ¿Esto por qué se debe? Bueno, principalmente son los depósitos del ANSES que están haciendo bajar las tasas, si los bancos hoy en día no necesitan tanto fondeo, entonces están pagando una tasa menor. Si no fuera por estos fondos, claramente las tasas tendrían que estar, en vez de él, el promedio de 14 que se encuentran ahora, deberían estar en aproximadamente 17% anual. Entonces, y ver finalmente, lo último que nos compete es ver el tema de las propiedades. Fíjense que en el gráfico vemos el valor del metro cuadrado, en estos momentos la línea verde se encuentra en valores máximos, inclusive valores más altos que en la época de Martínez de Hoz, momento en el cual los departamentos estaban muy caros, hoy en día se encuentran más caros que esto. Entonces, los invito yo a hacerte esta pregunta, si cuando, por ejemplo, una acción como Teneri sube mucho, ¿ustedes piensan en venderla porque debería caer? ¿Por qué no hacer lo mismo con un departamento? Nuestra previsión para fines de 2009 es que el precio de los departamentos caigan con fuerza y pensando por lo menos en una depreciación del 10% de los mismos. Entonces, vamos a tener eso a favor de una devaluación, ¿sí? El resto de los países latinoamericanos devaluó. Por otro lado, tenemos una falta de competitividad con el extranjero que se potencia por la inflación y los costos crecientes que tenemos internamente. Y, por otra parte, postelectoral se acercaría a ciertos sectores de los cuales el gobierno necesita apoyo, ¿sí? Por otro lado, en contra de una devaluación tenemos que, inicialmente, detenemos una agravación, ¿sí? Un agravamiento de la economía local porque es un proceso recesivo inicialmente. Y, a su vez, tendremos un impulso inflacionario a medida. Para dar factores, especialmente de los inmuebles, si deberían subir o no de precios, fíjense que a favor de una caída de precios tenemos que, primero, caída mundial del nivel del metro cuadrado, del precio del metro cuadrado, ¿sí? Hoy en día, la mejor zona de Buenos Aires es más cara que el metro cuadrado en Miami. Por otro lado, tenemos una desafuerte en los mercados financieros, por ende, mucha cantidad de inversores deberían ir a buscar este riesgo y abandonar sus propiedades como reserva de valor. Una posible devaluación del peso, que era lo que veíamos anteriormente, que es muy factible que se dé. Y, por ende, una caída en la demanda, ¿sí? Porque, obviamente, cualquier persona con ingreso en pesos debería haber disminuido su capacidad de compra de un departamento en dólares. Finalmente, en contra de una caída de precios de los inmuebles es la línea de créditos de banco hipotecario, que podría sostener la demanda momentáneamente y que aún se ve en los departamentos o el mercado los ve como un resguardo de valor. Desde ya, muchas gracias por su participación en la conferencia y hasta la próxima teleconferencia, entonces. Gracias. Gracias.